Hola a todos y bienvenidos a TysonTube, se me había olvidado empezar a grabar, pero hoy vamos a jugar con un badass que es este de aquí, la FG42, bueno, os habéis perdido las tres primeras kills, pero bueno, FG42, os voy a enseñar el arma perfectamente para la que la podéis ver, es una arma de fabricación de los paracaidistas alemanes, muy famosísima, la llevo pintada entero de verde, vale, sí, no me preguntéis por qué, es camuflaje de bosque, de bosque, en plena ciudad, que aquí en esta ciudad también hay zonas verdes, vale, hay algunas plantitas, así que nunca viene nada mal. Es un arma que es a priori menos precisa que la KD7, pero tiene una ventaja muy importante, la ventaja que tiene este arma es que su tasa de disparo por minuto es mucho más alta, dispara más balas por minuto, también tiene bipode como todas las armas de apoyo, le puedes ajustar la mira, pero tiene menos balas en el cargador, solo 20, la KD7 tiene 25 balas y la Bren tiene 30. Es decir, tiene entre 5 y 10 balas menos que el resto. Está habiendo fiesta por aquí abajo. ¿Estamos dando vueltas en el círculo o qué pasa? Parece ser que sí, el tío ya está muerto. Voy a revivirte porque si no te revive nadie, socio. Mierda, no le he visto que estaba tan cerca. ¿Qué está Rotterdam, señoras y señores? Aunque nos están ahora mismo jodiendo un poquito. Vamos a buscar un sitio en el que salir. Bueno, el compi sigue en Delta, ¿no? Vieron. Toda la patrulla ha sido eliminada, vamos a dar la salida en Delta. Y recuperamos el objetivo. Este arma es muy letal, sobre todo en casas. En casas, apoyadito en una ventana. Los destrozos que se hacen son magistrados. Bueno, vamos a ir a por ECO. Creo que es un enemigo lo que hay arriba, ¿eh? Va muy bien de cadera, como veis, a cortas. Vamos. Me parece haber subido alguien por aquí. Y como veis, aquí en Rotterdam se puede subir prácticamente a cualquier sitio. Hostia, me he caído. Y la precisión de lejos, para que sea buena. Vale, ECO 42, esa sí es la parte mala. Hay que aplantar el bípedo. Si me llega a haber tumbado ahí, le hubiera matado a ese señor. Vale, estamos acorralando a esta gente. Vale. La puta parandilla la ha salvado, tío. Esa puta granada me ha hecho... A ver si pruebo, a ver si se pueden devolver las granadas en la meta. Que todavía no lo he probado, tío. Es lo único que no he probado. Si se puede, si hubiera devuelto esa granada... Pues podría haber hecho más. A ver. Vamos a atacarle por detrás. Mi compañero de equipo que venía por aquí, tío. Arriba. Mierda, está campeando arriba el tío. Encima del puente. Mira que está intentando localizarle, pero estaba el árbol en medio. Le voy a dar a suicidarme, porque si no me van a intentar levantar. Y nos van a matar aquí a todos. El resto... Hay otro chaval nada más en la patrulla, pero está haciendo lo que le sale de los cojones. Vaya. Vamos a ir para Charlie. Vamos a buscar el cuerpo a cuerpo en medio de las distancias largas. Que al cuerpo a cuerpo es donde la FG-42 es más poderosa. En este Battlefield, por cierto, recordar que se puede bucear. Vale, en el momento parece que solo hay un enemigo en alfa. Hay otra mina ahí. Me cago en la puta, se me ha alejado de la mina. Me he comido las dos putas minas en la escalera, tío. Y luego necesito una mejor patrulla, la mía es que no sé qué están haciendo, tío. Están todo el rato muertos, tío. Me meto en esta y a tomar por culo. Aquí tienen un tanque. Un tanque por el que no creo que pueda llegar por la espalda, pero voy a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya he mandado el literazo de la patrulla esta, así que perfecto. Aunque tampoco hay una patrulla, son un poquito malos, pero bueno. Todo el mundo está empezando a jugar. Este señor está campeando. Este señor está empezando a intentar entender el significado de las órdenes. ¡Oh, tío! Les he dado dos y los dos tocaísimos. O me los han quitado o los ha matado otro. Necesito otra patrulla, macho. No podemos estar así todo el rato. También esta mirilla del FG-42, pues es un poco... Alguno dirá, ¿se ve muy oscuro Tyson o no se ve muy oscuro al poner la mira? Sí, se ve muy oscuro. También le podéis poner, si no, la mira de hierro, que no se ve tan oscuro. También es efectiva. Ya depende de cómo se ha negado una cosa. ¡Joder! ¡Oh, vea, macho! Me han reventado por los dos pasillos. ¿Y hay una escasez de médicos en esta partida? ¿O de compañeros que quieren revivir? He empezado bien. Las tres primeras kills fueron muy buenas. No han salido en el vídeo. Pero hasta el momento está siendo una mierda de partido, ¿eh? ¿Dinamita? ¿Hay en medio, golega? Por cierto, hay que poner más asignaciones que completar ya misiones. Que encima no viene nadie a revivir, tío. Eso me cabrea, tío. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está todo lleno de enemigos, tío. Yo pensaba que iba a grabar una buena partida, pero está siendo mejor partida para el equipo enemigo que para el mío, tío. La diferencia está aquí... Las de la gente no van patrulla. Llevan dos patrulla distintas y esta gente no van... Mira, este tío campeando ha ido la dinamita. ¡Vamos! 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 Vale, objetivo alfa despejado. Ahora a por bravo. ¿Qué mal dispara desde esa casa? No sé desde qué casa mal dispara, pero vaya, me han puesto fino, ¿eh? Vamos a tomar bravo. Despectivo de estejado No sé quién se me ha dado por la espalda Alfa lo veremos otra vez Vamos Alfa Vamos Alfa Te parece que ahora estamos en racha Mierda tío Tenía que haber esperado curarme No, nos van a matar los dos Objetivo de Antón es la Mierda no podía revivir el chaval Eso voy a hacer mis minas Nos acaban de arreglar el tanque Mierda Bueno nos hemos hecho fuertes en Alfa Hasta que nos acaban de echar Al menos su tanque ahora mismo está inmovilizado Mierda no Casi Casi me los hago los dos Qué lástima Aunque su tanque ya no está ahí No sé si se lo han cargado ¿Qué ha pasado con él? No, pero no vayas a pistola Para esperar Joder me matan Claro es que al estar asomadas ahí me dan desde los dos lados Aquí no podemos hacer nada Somos tres defendiendo Todo el objetivo de todo el equipo enemigo Ahora chaval aguanta un poquito Aguanta ahí un poquito que salimos Objetivo César Has been lost ¡Aupten! ¡Aupten! ¡Ganate! ¡Kom! ¡Munición feliz! ¡Munición feliz! ¡Sobre todo eso! ¡Joder! Este nos va a revivir, ¿no? Con lo que veo Pues a desangrarse ya se ha llegado el otro vez A ver si acumulamos puntos para uno de uno Y lo tiramos aquí en alfa Podemos hinchar ¡Ganate! 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 ¡No! Este tío no ha salido, coño Me cago en la leche Que cago en la leche Y estos no se han enterado Está todo el equipo enemigo ahí, ¿eh? ¡No! ¡Ajad! ¡No estaban! Munición, aquí Vamos a construir aquí cositas Ahí vamos a construir Ahí vamos a construir Ahí vamos a construir Vamos a construir Qué bonita ametralladora hemos construido aquí Bueno, pero esto va De la STG, así que a por ella Vamos a ir a por ella Bueno, habéis visto la mira de hierro Un ratillo Mira por ahí para la gente Nos han descubierto ya No 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 Mi patrulla Mi patrulla no suma puntos Ni al que yo haga nada Es impresionante Pero Soy el único que está Figuiendo órdenes de patrulla Es un desperdicio completo Aunque mira La primera vez que me reviven Disp many Los ¿Cuál es? Los me salió otro por la puerta como veis la FG-42 es bastante buena ya llevamos 3 tiros de bajas vamos a hacer un poquito más ¿dónde iba aquí el saltimbank este? por la espalda me entró otro lástima lástima el tío ese me venía a hacerme el salto del tigre pues no me has perdido bravo y alfa está la partida tensa lo perdemos todo continuamente no le da ni un alta arriba mierda o sea estoy siendo el mejor de la partida pero la gente se sale de mi patrulla o sea es que es lo más increíble que he visto en mi puta vida se están poniendo las patrullas privadas los inútiles se salen de las patrullas públicas para hacerse patrullas privadas yo lo estoy flipando es increíble es increíble bueno si estoy yo solo para conseguir puntos para un V1 con la partida no me estoy sacando la gente es tonta la gente es tonta siempre ha sido tonta y siempre será tonta es una ley universal es una ley universal de Battlefield Battlefield es un juego en equipo pero prefieren jugar o sea hay un tío que va a jugar en 18 que lleva 17.000 puntos que está siendo el jefazo del equipo y de la partida vale el que más está haciendo en toda la partida en todo el server está en tu patrulla pero decidís y tú y tus amigos moveros a otra patrulla distinta y además cerrarla al público para que no se meta ningún jugador extra a sumar más puntos para esa patrulla para poder pedir misiles V1 o lo que sea es lo más estúpido del mundo lo más estúpido del mundo es lo más estúpido del mundo pero es lo que esta gente está diciendo hacer fíjate coño no soy un pato con la espalda y me quedan cansados las escaleras al bajar yo de verdad no entendería jamás no entendería jamás a la gente pero bueno más allá de eso está haciendo una buena partida recuerda que vamos a sacar unas minitas aquí en el puente colócame el bímpode le quería disparar a la mina a ver si nos inmolábamos lo de la patrulla es un problema ahora muy serio pero que gente yo no entenderé no entenderé la gente es que es que por más que quiera yo no los entiendo están todas las patrullas puestas para amigos es increíble que es importante jugar con los amigos vale pero para estar uno solo metido en una patrulla para estar uno solo en una patrulla tío no me jodas está muerto el socio o no por lo menos tiene espíritu chaval de trabajo en equipo este vamos a tomar uno se acaba de tirar al agua fijaos la diferencia que hay con el bipo de apoyado con el bipo de apoyado esto es un arma para adultos y eso es una bala para adultos una bala para hombres vale me ha matado una bala para hombres vale para aquellos que tienen una hombría grande y larga pues yo creo que voy a pedir refuerzos de algunos que no ha pedido nunca nadie para lo que queda que me tienes la mierda ahí estoy esperando un francotirado de mierda del puente oh no se lo salta la casa bueno al menos lo de mi equipo acaban de ver la bolsa yo no la he visto caer en paracaídas no me da cuenta bueno esto se va a acabar quedando sentí que mi equipo va a ganar incinerado acribillado vaya por dios y creo que cualquier humano que se precie sabe que aquí el que ha rendido para hacer esto posible ha sido el señor Tyson y unos cuantos más del equipo pero sobre todo yo aunque me hayan querido dejar solito al final sin patrulla 54-24 con la FG42 y ahora se pone a llover en Red Serdán de tristeza porque yo he ganado en fin espero que os haya gustado esta FG42 FG42 como veis va bastante bien para mí de momento de la de apoyo es de las que más me está gustando de la que más me gusta fijaos que la partida empezó un poquito pero luego fijaros la diferencia fijaros como ha terminado la partida espero que os haya molado ya sabéis darle al like es gratis si no pues le das al puto dislike si no te gusta mi cara y hasta la próxima